Un nuevo fin de semana de competición de la Escola de Liga, Liga Escotren, en Aguas Vizcaínas, y abrimos el fin de semana con la disputa de la bandera en Bilbao. Una plaza de sumo interés para la asociación por la importancia que tiene para venir de manera fija anualmente a una ciudad como Bilbao. De igual modo, poner en valor también la apuesta que una ciudad como Bilbao hace por un evento de primer nivel, en cuanto a práctica deportiva y también en cuanto a la promoción y difusión del mundo del remo. Por tanto, agradecimiento al ayuntamiento y no queda otra que disfrutar de una prueba que desde el punto de vista deportivo también tiene su interés por tratarse de la única prueba que tiene en formato contra el elog. Por tanto, no solamente compiten contra todas las tripulaciones, cada trenera, sino que encima esa lucha contra el elog la hace interesante. Y también ese formato único que tiene, al ser un formato que tiene lugar, como suelen decir, entre las calles de Bilbao, porque el circuito está dentro de la propia ciudad. Y por último, además de animar a la gente que disfrute con las imágenes que nos ofrece este campo de regata, recordar el tipo de formato extraño de competición con público cero y animar a toda la gente que siga la regata desde sus casas. En Bilbao estamos muy orgullosos de ser, de nuevo, el escenario de un evento deportivo al máximo nivel. Este año se va a celebrar la undécima bandera en categoría masculina y la segunda bandera en categoría femenina. La RIA se va a convertir en un campo de regata en la que se van a disputar estas banderas, que ya desde 2007 se trata de un evento al aire libre que recoge a los mejores remeros y remeras del momento. Sin embargo, este año, debido a la actual situación sanitaria, pues verdaderamente va a ser una bandera de Bilbao atípica. Pedimos a las familias y pedimos a las cuadrillas que, por favor, disfruten del evento, claro que sí, pero que lo hagan desde sus casas, que lo hagan desde la televisión, que no se acerquen a animar a las embarcaciones, a las orillas de la RIA. Tenemos que ser muy respetuosos, tenemos que evitar, como sea, las aglomeraciones de gente. Por tanto, la bandera de Bilbao de este sábado va a ser una bandera de Bilbao diferente. No va a tener público animando en las márgenes de la RIA y, sin embargo, en el agua vamos a poder gozar de la emoción de siempre. Y sin más, pues animar y desear toda la suerte del mundo a los clubes, a los remeros y remeras, y a las traineras, tanto para esta prueba como para toda la temporada. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar sobre todo lo que es en el pabellón de remo, ¿no? Es donde van a llegar todas las traineras y todos los remeros. Al final, lo que vamos a intentar, bueno, yo creo que lo vamos a conseguir es que se sientan lo más seguros posibles. Vamos a cortar todo aquello, se va a cortar todo lo que es el paseo, el paseo peatonal, para que los remeros estén ellos solos y tranquilos. Tanto el estacionamiento de las traineras, como sus furgonetas, como los remeros. Y luego lo que es aquí, en la meta, pues también estar acotado. Mandaremos también voluntarios para echar una mano a la gente del ACT para que todo salga bien. Yo creo que como todos los años. Lo que pasa es que este año vamos a hacer más hincapié en el protocolo del tema del COVID, ¿no? Que, vamos, lo tenemos todos claros. Nosotros venimos de la Liga RC, que también cumplimos con esos protocolos. Y, bueno, yo creo que no hay ningún problema. Y, bueno, yo creo que no hay ningún problema.